Se ha trasladado a ese lugar, justamente me imagino yo, que debido a la gran cantidad de personas, de gente que llega a compartir el carnaval en Umahuaca, que es difícil por ahí ingresar a la terminal nuestra local. Pero también hemos visto, en el lugar donde se ha trasladado en estos días, ha pasado ya, un poco la deficiencia, digamos, o la comodidad para los mismos pasajeros que están en ese lugar. No cuentan con los baños correspondientes, en algunos casos no tenemos, por ejemplo, el techo, que es por lo menos para que se pueda resguardar de la lluvia o de las inclemencias del tiempo. Así que, bueno, creo que hay que modificar, corregir esta situación, porque la verdad que también la gente que llega mínimamente necesita tener los servicios básicos, como en este caso los baños. Perfecto. ¿Hace cuánto que está de manera provisoria o va a ser definitivo el traslado? Es de manera provisoria, hemos visto que lo vienen haciendo ya año tras año. Seguramente va a ser por estos días de mayor influencia de carnaval acá en Humahuaca. Bien, ¿y hubo también algunos reclamos por parte de los turistas, porque no cuentan con sanitario, como decía usted? Sí, efectivamente, no solo de los turistas, sino de la misma gente del lugar, que llega y por ahí necesita hacer uso de los sanitarios, y no hay en ese lugar, ¿no es cierto? Correcto. Correcto. ¡Suscríbete!